Con la finalidad de obtener recursos económicos para agasajar a los niños del cantón en esta Navidad, María Belén Cárdenas Reina de Catamayo, con el apoyo del GAT Municipal de Catamayo, la empresa privada y las reinas de los sectores, realizó un evento denominado Show Infantil Caritas Pintadas. Bueno, este evento ha sido con el fin de que los niños tengan una tarde de diversión, una tarde donde ellos puedan despejarse de todas las cosas que puedan tener en las escuelas y pues gracias a Dios la gente de Catamayo me ha colaborado, he visto que mucha gente ha asistido aquí y estoy muy agradecida con todos ellos por haber formado parte de este evento, ya que va a servir para recaudar fondos para la Navidad. María Belén Cárdenas agradeció a personas y empresas que contribuyeron para que este evento llegue a feliz término. Existen muchas personas que me han colaborado gracias a Almacenes Tía por todos los regalitos que me donaron. Laurita Barrero, ella es una persona muy especial que se ha comprometido conmigo a ayudarme a pintar las caritas, ha estado atrás indicándome, asesorándome en cómo puedo realizar este evento y le agradezco demasiado con todo el corazón por todo el apoyo que me ha brindado. Gracias a la señora alcaldesa Yanet Guerrero por siempre prestarme su apoyo. Laura Barrera colaboró pintando las caritas de los niños, quien manifiesta que está muy gustosa de ser parte de este tipo de eventos. Bueno, es un gusto para mí colaborar con María Belén. Siempre hemos tenido una bonita amistad con sus papás y ahora pues con ella. Sí, como ella me comentaba que iba a ser este evento para los niños y para recaudar fondos para la Navidad, entonces yo sí me presté mi colaboración con lo que puedo hacer. Me dedico a lo que es maquillaje, cosmetología, entonces me puse a las órdenes de ella y estoy aquí muy gustosa de poderla ayudar. Es evidente el apoyo que tiene María Belén Cárdenas para la organización y ejecución de estos programas dirigidos a niños del cantón. Me ha parecido muy interesante que las chicas se interesen también por la juventud, por la niñez sobre todo, y que formen o hagan estos eventos en bien de la niñez. Estamos apoyando a Belén ya que todas las redes nos aportamos para esta contribución de este prestigioso evento. Venimos con todas las ganas de apoyar a Belén, como siempre hemos dicho que vamos a estar unidas. Es de esta manera como se desarrolló el show infantil Garitas Pintadas en el Coliseo de la Ciudad, mismo que contó con la animación de payasitos, coreografías, participación del grupo de gimnasia rítmica, concursos, premios y más sorpresas para los niños asistentes. El ingreso tenía el valor de un dólar. Los recursos obtenidos son destinados para acasajar a los niños del cantón Catamayo en esta Navidad. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipidecatamayo.gov.es